¿Rodolfo? 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 ¿Qué te pasa? ¿Rody? ¿Roli? ¿Rodolfín? ¿Rodolfín? ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Oh! Está muerto. No respira. A ver. Sí respira. Respira. Ya que está vivo. ¡Rodolfo! Estaba dormido. ¡Ay qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Suscríbete a Chazona de Vimos y no te olvides de compartir el video. Estás mirando videos de Chazona de Vimos. ¡Para, para, para!